Todos amamos la magia y los trucos, así que hoy voy a crear un poco de magia para ti en unos pocos y simples pasos. Este test es una combinación especial de números y colores. No es difícil, lo único que debes recordar es el color que corresponda a tu número. Elige un número entre el 1 y el 30. Por ejemplo, yo elegí el 15. Observa el cuadro de abajo y mira si aparece el número que elegiste. Si es así, anota el color amarillo. Veo el número 15 en este cuadro, así que anoté el amarillo. Ahora, observa el cuadro de abajo y mira si aparece el número que elegiste. Si es así, anota el color naranja. El número 15 también está aquí, así que también lo anoté. Observa este cuadro y mira si aparece el número que elegiste. Si es así, anota el color púrpura. Sí, otra vez veo el 15. Anoté el color púrpura. Muy bien. Observa el cuadro de abajo y mira si aparece el número que elegiste. Si es así, anota el color rojo. Una vez más, anoté el color de este cuadro. Por último, observa el cuadro de abajo y mira si aparece el número que elegiste. Si es así, anota el color verde. Aquí no encontré el número 15. Ahora suma los números que correspondan a los colores que anotaste. ¿Acaso tu resultado es el número que elegiste? Yo tenía amarillo, 1, naranja, 2, púrpura, 4 y rojo, 8. Sumemos los números. 1 más 2 más 4 más 8 es igual a 15. Este es el número que elegí al comienzo. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas todavía. Tenemos más de 2.000 videos increíbles para ti. Todo lo que tienes que hacer es elegir el color de la izquierda o el de la derecha, hacer clic y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.